Para saber lo que pasó, el contubernio que pasó en ese Banco Popular y cómo se gestó esa venta por un euro al Banco Santander, tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Moreno, barquero, abogado de la plataforma de afectados del Banco Popular. Buenas noches, don Rafael, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Pues nosotros aquí sorprendido porque este contubernio ha afectado a muchísima gente, a muchísimos ahorradores, a pequeños ahorradores que ahora lo están pasando muy mal y sin embargo la opinión pública no sabe la verdad de todo hecho que se hizo a plena luz del día y podemos decir que casi, entre comillas y guardando las distancias, y presuntamente fue casi un robo de guante blanco. A ver, desde mi punto de vista esto no es tan claro, pero sí que tengo que decir que hay cosas muy raras, que pasaron cosas raras, por ejemplo, yo jamás en un consejo de administración de una sociedad que utiliza en bolsa he visto un presidente, o en una junta, perdón, he visto un presidente tan dramático, tan negativo como el señor Saracho el día 10 de abril del 2017. Ese día el banco bajó entre un 10 y un 12%, no recordarán la cifra, las acciones, la cotización del Banco Popular, porque el señor Saracho dijo, no sé qué hacer, no sé cómo saldremos, no sé si hacer una pensión de capital, si buscar un socio, pero no aclaró absolutamente nada. Y esto me sorprendió muchísimo, esto sí lo digo. No obstante, tengo que decir que el Banco Popular desde el año 2011, cuanto menos, iba a un paso muy renqueante. El año 2011 tiene una investigación por parte de la Audiencia Nacional, que parte desde el año 2011, las fechas se suben en el 2017, pero parte del año 2011, donde el Banco Popular inyectó, a través de sociedades opacas de Luxemburgo, cantidades importantes, a diversas empresas que estaban a punto de quebrar o estar en concurso, para no provisionar. La verdad, yo siempre he pensado que una entidad como un banco, un Banco Popular que cotiza en bolsa, que se arriesgue a eso, porque si se llega a saber antes de lo que se supo, el impacto en bolsa, que es supersensible, todos lo sabemos, hubiera sido tremendo, que se arriesgase a eso, también me da mucho que pensar. Pero don Rafael, ¿el Banco Popular era viable o no era viable? El Banco Popular era viable con una inyección de liquidez relativamente importante. Sí, podía ser viable con esa inyección de liquidez. Esa inyección de liquidez hubiera dado confianza a los accionistas, hubiera dado confianza a la gente que tenía depósitos en el banco, y probablemente se hubiera frenado esa retirada de fondos que había. Pero claro, también tengo que decir que, por otro lado, sí que veo que a mí me sale un presidente del banco el día de abril del tal y me dice que no sabe qué hacer, que está la cosa muy mal, tal y igual. Y entonces, yo retiro fondos, o yo vendo acciones. Esto es lo que es. O sea, es un compendio... A ver, aquí hay dos consejos de administración, o dos rivales, que son Saracho y Esron, que mutuamente se echan las culpas. Pero ese no es el problema. El problema es la cantidad de accionistas que han quedado colgados, accionistas, punistas y volcacionistas. Entre 300 y 380.000. Que han quedado colgados y sin un duro. No han recuperado absolutamente nada. Y aquí, o sea, los accionistas han perdido su dinero, los pequeños salvadores, los grandes, todos han perdido su dinero, pero hay un gran triunfador en todo esto, que es el Banco Santander, ¿no? Que por un euro se queda un banco, que bueno, pues tenía sus problemas, pero lógicamente no valía un euro. A ver, aquí todo empezó mal. Empezando por el Estado español en aquel momento, el gobierno español. El momento que la ley, la circular 49 del 2015, 59 del 2015, que es... De 2014, perdón. Que es la que regula todo esto de los rescates bancarios, etcétera, etcétera. Preveía que en el momento que se puso el rescate, el gobierno de turno de cada nación, el que sea correspondiente, en nuestro caso, el gobierno español, tenía que nombrar un experto independiente para valorar lo que, en un procedimiento de liquidación normal, o sea, para hablando en plata, un concurso de liquidación, cuál era el valor que hubiera tenido el popular. Esto, digo yo por su ausencia, no lo ha hecho ni el gobierno de Rajoy, ni tampoco, por supuesto, el gobierno de Sánchez. Pero esta es una obligación del Estado español. No se cumplió, y nadie lo ha denunciado en ningún momento. Con ello, por lo menos, tendríamos una orientación de lo que podría valer o haber valido el popular. Pero no tenemos ahora ni siquiera eso. Porque la ley previene, como previene la Constitución española y el artículo 17 de los derechos de los ciudadanos europeos, que nadie puede ser privado de su propiedad, a no ser que sea por interés público, y recibiendo, por supuesto, una indemnización. En este caso, como mínima indemnización, la ley, la JUR, o sea, establecía, se establece, incluso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que la mínima indemnización tiene que ser cuanto menos, cuanto menos, el valor liquidativo que tendría el Banco Popular en un procedimiento ordinario de liquidación, en un concurso. Esto no se ha hecho, ni siquiera se atispa que se vaya a hacer, y esto nos daría una orientación sobre lo que realmente valía el Popular. El Popular, yo siempre he pensado que con un poco de liquidez que se le denegó al final, sobre la base de que no tenía garantías suficientes para darle más, esta es la verdad, pero con un poquito de liquidez, tal vez hubieran vuelto a respirar. Pero no fue así. Pues don Rafael Moreno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches. El señor Vera.